El que te hago los cuernos, tío. Pedro, paso, paso, paso. A ver, gente, fotociclismo, tío. Que ahora comenta que redes que llegan a poco más. Fos y nieto. No, tío, bueno, no, no, tío. Fos y nieto. Paso, paso. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. ¡Va a comer! ¡Va a comer! ¡Coño, mierda, tío! ¡Va a comer! ¡Ah, y un viejo que está en unidos! ¡Mierda, hay que estar en unidos!